a ver cómo anda el mundo antes y no sé si usted lo tiene incluido ahí hay una información que debe inquietar un poco en haití ayer la señora martín moiz ha presentado una denuncia ante el juez que instruye que investigue el caso sobre la muerte de su esposo el presidente joven al moiz y está responsabilizando de la muerte de su esposo a ariel henry el actual responsable de la conducción del estado en haití que es quien es a quien han designado como primer ministro interino en lo que se organiza un proceso de elecciones en ese país y ella le ha marchado directamente a esa persona señalándolo como responsable o corresponsable del asesinato de su esposo es un ingrediente nuevo si además la de composición social es que se observa en haití es terrible y se está desplazando hacia la frontera hubo problema ayer en dajabón y hubo problema también en jimani por la presión de los de la gente que quiere cruzar para acá desesperadamente no sólo a comprar sino a quedarse aumentó el número de contagios de kobe tanto en dajabón como en jimani y pedernales también o sea que esa misma presión de los haitianos hacia acá ha descompuesto la estabilidad sanitaria de este lado también pero perdone freddy eso generó problemas con el mercado binacional es decir fíjense ustedes por dónde va esto cerraron ayer los de tianos fíjese exacto fíjense por dónde va es que los haitianos quieren entrar a su manera y están protestando están reaccionando por el maltrato no tienen vacunas no tienen mascarilla y en algunos de los casos han pretendido entrar de la manera más inadecuada el gobierno quiere poner control o tiene la obligación de poner control y ellos están protestando por eso es un asunto a lo que hay que prestarle mucha atención así es